Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó cosa buena Cosa muy bonita Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Hay un olvido, no, no, no al año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Anda Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra negrita Una yegua blanquita y una buena suegra Yo no lo olvido nunca Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca